Tengo la experiencia pero no poder hacerlo, tengo la experiencia No me puedo cebar, si este guacho está falto de competencia Es incompetente, tampoco es coherente, más si vamos directo a su coeficiente No es suficiente, pero solamente es que voy a hacer, suficiente pa' su mente Para hacerle directo un ACV, pero simplemente tu acote no se ve Tampoco lo podemos deshacer, si no acote desde que empezaste nunca los tenés Y lo voy a arrancar, aunque no lo encuentre, pero solamente voy a hacerlo más paciente Al hospital esté paciente, pero solamente voy a rapear inconscientemente Solamente puede ser para los que estén más siempre Vos querés rapear, tengo el mismo más que fuera Quieres tirar los tiros, yo termino la carrera A tu casa Ey, vos te lo organizabas, creo que lo tenías que tenías Y yo, en mi vida, vos te diré que estoy eliminando No puedo trabar, pero te lo estoy igual Te puedo hacer tranquilo, yo parto de tu mental Puede ser que veas falta de experiencia Pero yo siempre a la coca, yo cago igual Ey, solamente dije que yo caigo Cada vez que rimo, sabés que hago yo este detalle Porque yo tengo que hay amigo, sabés que te parto Porque yo soy un empate Yo le hice tu asesinato Ey, siempre a la coche, yo vengo a caer Ey, manda de Sorete, vengan para acá, que acá está la compi, gato Ey, amigo, no querías haber setado el kiosco? La concha de tu madre, casate la mamá ¿Vos me querías de casar? Te arroba, yo soy igual Dale, 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 dale que va Tengo un pedo, te entendés que yo te escucho Quieres rater conmigo, pero yo ajo te escucho No que se va la compi y soy escucha Porque ya no sé qué Ya rompe a derecho Mano, te voy a dar la mamá Solamente, entro y te parto en el viraje Quieres a mi lado, pero vine a mortigar Y al hecho yo, siempre lo vine a sacar Está bien, que ya me haya ganado Pero lo digo, mi amigo, el video es más que cebado Solamente, yo vine más que cebado Vigilado, ya habría eliminado En fin, me voy a pear, y vine a tirar No la vienes, me pongo a rapear, y me pongo a calzar Y yo al hecho ya, lo vine a pagar ¡Pum! ¡Soy el porro! ¡Caza! ¡Se rica con su chito! ¡Ja, ja, ja! Estamos así, en tu vida Solamente te digo fin de tu vida Hoy no viniste cebado Tu mente vino cebada Y hoy se va medio dormida Pero bueno, será la rima incoherente Porque no pueden hacerlo, este rat incompetente Pero solamente estás en lo cierto Vos caes, pero hoy va a caer Tu cuerpo muerto y es así como te voy a arrancar, te voy a patear, no hay nada que valorar sos un nene, pero solamente de tu cara después hacemos un meme y sacamos el cuero, nos reímos de vos, levantamos al grupo y nos seguimos riendo de vos o sea, descansando te, haciendo rap, simplemente no me cede, la segunda ronda me espera si la seguimos echando como un muchete en primera vez hay 3, 9, 8, 7, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 13, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 19, 17, 19, 17, 19, 19, 16, 18, 21, 19, 19, 20, 19, 20 versus 20 oucho, 19, 20, 19, 19, 21, 20 beste, 19, 20 Madison, 19, 22, 25, 20, 25, 31, 23 Ya no metemos algo que no metemos nada, solo te metemos todo dentro del agujero Hey, no entendés que entro siempre, yo soy más sincero Quieres tirar el estilo amigo, no sos rampero Este me dijo que con mi cara hacés un meme, pero yo hoy te Vos me meo en tu agujero ¿Qué? Nada, 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 nada ¿Qué voy a hacer? Te voy a deshacer Más aliento que te voy a deshacer ¿Cómo te va a cerrar con él y decirle si está falto de nivel? Hey, hey, no entendés que te faltan las agallas Afuera de nivel, pero yo te doy batalla Quieres tirar el estilo, te faltan las agallas Yo te parto, vos y este Kila acá se calla En esto lo hago así, fíjate como mato al arrogante También voy a demostrar que Kila queda como un ignorante Con vos no me cebo, sabemos que con vos no me cebo Porque es abarallar con vos más aburrido que jugar al PES y principiantes Y yo soy el que gigante soy Cuando rapeo solamente entro en el box Porque este dice que juega al PES Pero hoy te vas de PES y yo me voy Ah, me le doy lo hago así El Kila se traba el fluido Pero solamente voy a demostrar que yo tengo mucha shit Te hablé del PES, el nivel principiante del Barcelona Nivel experto contra el principiante Sarmiento de Junín 1, 2, 3, 2, 1, PASA DICHO